Son dos las versiones acerca del origen de las piñatas. Una de ellas se remonta a la antigua China, en específico a los viajes de Marco Polo. En este libro el mercader relata que en una de sus travesías por Asia observó cómo se rompía la figura de un buey relleno de semillas para celebrar el Año Nuevo Chino. Fue él quien llevó la tradición a Italia, donde se adaptó para conmemorar la cuaresma. De ahí pasó a España. Y finalmente los españoles se encargaron de traerla al nuevo mundo y dar un nuevo significado a las piñatas. La otra versión le adjudica el origen a la civilización maya. Se dice que practicaban un juego con los ojos vendados. Este consistía en colgar con una cuerda una olla de bambro llena de cacao y tratar de romperla. Pero esta última teoría no está totalmente comprobada. Tras la conquista, las piñatas adquirieron un sentido religioso, pues los monjes las utilizaron como un recurso para la esclavitud. Perdón, evangelización. Originalmente se hacían con una olla de bambro o cartón y se le pegaban siete picos para darle forma de estrella, los cuales simbolizaban los siete pecados capitales, pereza, envidia, gula, ira, lujuria, avaricia y soberbia. El palo que se emplea para pegarle a la piñata y romperla simula la fuerza con la que se vence al mal y se destruye la falsedad y el engaño. La venda con que se cubren los ojos representa la fe ciega en Dios. Los colores brillantes y el oropel simbolizan las vanidades del mundo y tentaciones del demonio. Y los dulces con que se rellena la piñata son una recompensa por vencer el pecado. Con el paso del tiempo, las piñatas se metieron en la cultura y fueron utilizadas para todo tipo de festividades. Como se puede ver, esta tradición china, como todas las demás que tenemos, fue traída por los conquistadores. Nada es mexicano. En fin, aquí la nota, amigos. Si la información te fue útil, comparte, suscríbete y regálame un like. Soy Charito Luz y te agradezco tu atención. Gracias. 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 ¡Adiós!